Hola, mi amor, me voy a quedar contigo, estoy cansado, estoy en tu lío. Dime, mi amor, que lo que quieres de mí, me lo llamo y no te hagas sufrir. Sí, yo no quiero ser tu amante y yo no puedo ser lo más. Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más. Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Pidas tu boca y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Oh, 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 oh. Hoy para vivir, es un día especial, es sangre por las noches Pobre vivir, lo que el mundo lo da, cuando el sol ya te esconde Pobre bandera, una dulce canción, a la luz de la luna Y acarición, y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida sabrá, al moqueño con no te Seguiré, la cima montaña, un bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Seguiré, la cima montaña, todo lo que el mundo lo da, cuando el frío Seguiré, la cima montaña, un bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Seguiré, la cima montaña, un bella chao, chao, chao Seguiré, la cima montaña, todo lo que el mundo lo da, cuando el flío El hecho, el hecho, el hecho, el hecho, el hecho Dime, ¿qué vas a reír? Dime, ¿y lloras que duermo en la ciudad? Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si me encontrarás Aquellos tiempos ahora perdidos, por las calles de esta figura Reímos juntos, libros prohibidos, creímos que nada no estaría a cambiar Vivimos siempre esperando una señal Corazón del menor, que no salida del mar El negro de un mexilloso, tus ojos en su punto de sal Sabón de amor, como me está a ver si no estás de amor Muero de ser Labios de fresa, sabón de amor, culpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabón de amor, culpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabón de amor, culpa de la fruta de la pasión Encontramos La fruta de la tiempos, sabón de amor, jamás con la fruta de 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 la crucified Caminaré, abroñado mi amor, con las calles de interrupción Hoy descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar, y después pasos y de ahí a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Se pediré, la simontaña, o verla chao, verla chao, verla chao, chao, chao Que se abriré, la simontaña, o verla chao, verla chao, 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 chao Y sin hablar, y después pasos y de ahí a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Hola, 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 hola chao, hola, 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 voto de la libertad y vuestros fieles me partillaron voto de la libertad